Yo lamento que se hayan interpretado mis palabras que en realidad evidenciaban algo más, que era un problema que tuvimos interno con el equipo, donde mi intención era ajustar cuentas como entre nosotros, de una forma simpática, y lamentablemente se tomaron y se desplazaron hacia otro lugar, de las cuales, déjame terminar un poco, yo pedí las disculpas pertinentes por si se cayeron mal, por si pasaron a llevar a alguien, o por si claramente no las vieron también. Lo que te iba a comentar es que de hecho ellos dijeron a través de sus declaraciones que había faltado la verdad, porque Martín no había sido el que había dado esta información de que Maite estaba en el lugar. Yo nunca se veré, es que Martín, yo solamente dije, yo compartí con él y a Fife en un evento, que en realidad en qué minuto comentamos eso, pero lo comentamos y que habíamos compartido juntos, y que habían estado, y si ellos tomaron o no tomaron, a mí, yo no tengo cuatro ojos ni veinte para saber si están los periodistas o los noteros de cada programa, yo solamente puedo decir que mi declaración estaba que mi equipo me había pedido que evidenciara la ubicación, y yo la verdad que no pretendía hacerlo, y cuando digo entiendo que otras personas lo pueden hacer es porque sabemos que hay mucha gente que quizás está dispuesta, y yo creo que es súper respetable también, yo no estoy juzgando si es casi poco profesional, o está malo, o está pésimo, yo hablo por mí misma tal como me declaré, y lo dije, me va a sacar los antiguos para que me vean los ojos, y lo dije, a mí no me gustaría que me lo hicieran, y cuando uno se expone claramente te mueres de lata. Claro, de hecho hablaste de los monstruos televisivos que a veces están dispuestos a hacer todo. No, yo no dije eso, si tú miras el video yo lo que dije, pucha yo equipo lo siento, pero no voy a ser el monstruo televisivo como, iba a ser una palabra fea, pero como molestándolos a ellos, diciendo lo que ustedes quieren que yo sea. ¿No te refería a Martín entonces, pregunta Diana? Yo con el equipo, nunca dije de los otros rostros, en el fondo por todos. ¿Se entendió un poquito ahí? Tampoco lo dije, yo creo que claramente, mira, el fin de esto era un coscorrón que nos estábamos pegando mutuamente, porque yo me equivocé, yo no lo voy a bien ser, y después cuando empezamos a molestar, claro, y ahora no tenemos, que fue una molestada entre un equipo, que nos llevamos bien y tenemos buenas... O sea, esos comentarios eran específicamente para Martín igual. ¿Siente que su equipo le citó el error? Yo hablando con mi equipo, porque yo directamente en la muela, para que la gente sepa lo que uno tiene en la oreja, me estaba molestando, sí, porque ahora no tenemos, le digo, bueno, yo les voy a la cara, que como parto al final, si tú miras el video, las imágenes las viste. Sí. Ah, ya, bueno, entonces te puedes dar cuenta que digo, bueno, yo les voy a la cara y les voy a decir lo que pase, yo no les voy a pasar nunca la ubicación de alguien, que me parece que está demasiado expuesta en este momento, y que la pobre estemos hablando de ella en este momento. Pero eso, eso es solamente lo que pasó. ¿Usted cree que va a afectar un poquito esto a la camaradería que tienen entre los compañeros cuando hace Teletón, por ejemplo, otros eventos? Yo, la verdad que... Diana, fue una broma que se salió de las manos. Yo hablo las cosas internamente, ya las hablé, ya las solucioné, y de vuelta a hacer un feedback súper bueno. A mí me gusta, de hecho, por eso estoy dando la cara, no tengo ningún problema, podría haber salido por la otra puerta. Muchísimas gracias por eso. No, podría haber salido por la otra puerta y sin decirle nada, pero ya que arman tanto al final un show de unas situaciones donde en realidad a mí me llama la atención que no se hayan pegado más de que yo estaba criticando a mi equipo, y no que estaba hablando ni de Martín, ni de su equipo, que después se suman cosas y cuestionamientos, ideologías diferentes de cada uno. Bueno, ya es parte del show y de la industria, pero en realidad yo le dije a Martín que si se había sentido ofendido, nunca fue mi intención. Yo en mi carrera de televisión, gracias a Dios, nunca he mostrado tener que estar diciendo este tipo de cosas, por más que se me han subido mucho al columpio. Ah, y otra cosa que me comentaron ayer de tu programa, que comentaban que yo tenía problemas como con la Diana, yo adoro la Diana, me queda increíble, creo que es una gran profesional, simpática, alegre. Nunca he tenido esa sesión fotográfica de la cual llamaban o decían la señora Alejandra Valle que yo tuve. Si tiene información, que me la dé, porque yo no tengo idea, la verdad, y nunca se me ha ofrecido. Si se me ofrece, feliz me voy a sacar fotos, porque aparte que lo vaso increíble, me lo he encontrado en muchas oportunidades. Yo les agradezco que hayan estado acá. Lo último, esta comunicación que me dicen que tuviste con Martín, que tuviste con Martín, fue a través de televisión, fue un mensajito. No, pues si guarda, nosotros trabajamos todos los días al mismo horario y en la mañana, entonces... Pero por eso te digo, esto trascendió por teléfono, mensajito. Mira, yo las cosas las hablo con la persona que las tengo que hablar, no las hablo a través de la pantalla ni de la cámara, y si me tengo que disculpar, lo voy a hacer, por supuesto, frente a... ¿Y con Martín también vas a hablar, entonces? Es que yo tengo, mi tema es con Martín, el resto, pucha, yo... Ojalá les cayera bien a todos, pero bueno, no somos moneditas de oro. Un beso, chao. Les voy a mandar un saludo a los chicos.